Voy a reconocer los hechos nominados primero, segundo, tercero y quinto. Haciendo la salvedad del hecho número 3, me voy a remitir a lo que ya declaré en la indagatoria en noviembre de 2021 ante el Ministerio Público Fiscal. Y en relación con otra salvedad, en base a esa declaración, que yo siempre me presenté desde Villa Dolores a Río Cuarto como falso médico, con un título que no me corresponde y no como voluntario que inicialmente entrega el centro de operaciones en la agencia. En relación a los hechos que estoy reconociendo, quiero hacer la salvedad que yo en el centro de operaciones en la agencia, en el COE, yo entro como voluntario presentando toda mi documentación en la original, con una declaración jurada. En Córdoba siempre hice las tareas que me designaron que tenía que hacer. Cuando vamos a Villa Dolores, una declaración del COE central, con un equipo que dirigía al doctor Diego Almada, debido a la cantidad de personas aisladas y contagiadas que había y el miedo que por ahí se tenía en la pandemia y los pocos médicos que había, es que ellos me ofrecen que yo empiece a firmar como gareno, con un título que no me corresponde. Tanto el señor Diego Almada, el doctor Diego Almada, como el viceministro de salud, el ex-viceministro de salud, el doctor Pablo Carvajal, son los que me ofrecen a mí, bueno, empezar a trabajar en el centro de operaciones en la emergencia, con un título que no me corresponde. Cuando llegamos a la ciudad de Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofrece a mi ex-pareja, soy de Nicol Peralta, y a mí, realizarnos sellos de la institución del Ministerio de Salud, cosa que yo acepté, y de ahí sale el sello que dice DR, abreviación de doctor, Ignacio Nicolás Martín, COD, que sería el centro de operaciones tácticas del COE. La matrícula que tiene ese sello, también me la brinda él, yo me entero, bueno, cuando esto se hace público, a quién le pertenecía la matrícula, yo no sabía que le pertenecía una doctora ni nada por el estilo, solamente sabía que él me había dado esa matrícula y con eso me tenía que mover. Yo termino aceptando por una negligencia mía, por parte, por supuesto, pero también porque ellos me aseguraron, me aseguraron que los que mandaban eran ellos, que no me iba a pasar nada, que me quedara tranquilo y que siguiera trabajando como lo venían haciendo. Cuando arribamos a Río Cuarto, él lo hicimos en el centro de salud de la calle Cabrera, en él estaba el secretario de salud actualmente, el doctor Ferrario, Marcelo Ferrario, y el subsecretario de salud, Pérez Villarreal. Cuando a mí me presentan con estas dos personas que yo en ese momento no conocía, me presentan como un voluntario que había venido de Córdoba, que estaba flojo de papeles, le dicen, y que no era médico, pero que trabajaba muy bien. Después de mi llegada acá, el doctor Diego Almada con el doctor Marcelo Ferrario me designan a mí como jefe del COD, que en ese momento no había nada, no había estructura, no existía nada acá. La estructura se empieza a armar al frente en el centro cívico. En ese momento también estaba el doctor Carlos Pepe dirigiendo el centro de operaciones de emergencia y quedó a cargo en ese momento el doctor Diego Almada. Así que me hacen la designación mía como médico jefe del centro de operaciones tácticas de la ciudad de Río Cuarta. Por todo lo que yo acabo de relatar y atribuyendo a mí los hechos mencionados, le quiero pedir disculpas tanto al tribunal como a la comunidad y a los miembros de la fiscalía por haber hecho cosas que no me correspondían. Sinceramente les pido disculpas. El horario que decía el organigrama del COD era que el jefe médico del COD tenía que trabajar las 24 horas, estar disponible las 24 horas al servicio del centro de operaciones tácticas. Pero en realidad lo que decía el organigrama a la realidad, a lo que se hacía, era totalmente diferente. Por varios motivos. El primero fue porque la corrupción de los funcionarios de hacer y manejar como ellos querían el sistema sanitario, porque en ese momento los que mandaban el sistema sanitario y el punto que importaba en la pandemia, eso eran los miembros del Ministerio de Salud. Y por otra parte no se cumplían porque el lío que había, el encierro que había hacía que todo funcionara mal. Y un ejemplo de eso es que como en el hecho número, el número quinto creo que es, del EDECOM, supuestamente el jefe médico del COD tiene que estar 24 horas disponible para el centro de operaciones tácticas y a mí Pérez Villarreal me deriva al EDECOM para cubrir una guardia. En el medio del horario en donde yo tendría que haber estado como jefe del COD. Entonces es un ejemplo para que ustedes vean que eso no se llevaba a la práctica. El horario en realidad que se efectuaba era el horario en el que se manejaba el centro de salud que es la calle Cabrera. De las 8 de la mañana a las 6, 7 de la tarde como mucho. En el resto del horario, todas las llamadas atendían el 107 que en ese momento era amor y paz. Así que el horario era de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. En relación al hecho número cuarto, el día 13 de noviembre del 2020, yo me encontraba en el hotel Menosi, que era el hotel designado que estaban los miembros de la comunidad del COE. Cuando me despierto, no puedo precisar exactamente el horario porque no lo recuerdo, pero eran cerca de las 9 y pico. Veo en el teléfono un mensaje del subsecretario de salud de la municipalidad, Pérez Villarreal, en donde me dice que tiene un paciente, de él, que tiene una patología, una cardiopatía mitral severa y que es contacto a este hecho de COVID, si lo podía ir a ver, a lo que cuando yo veo el mensaje le contesto inmediatamente, a las 9 y pico le digo, me pasa la dirección, pero yo en ese momento nunca supuse ni se me pasó por la mente que era una emergencia como la era. Porque más allá de que él me dice la patología que Bertolt tenía, que la cardiopatía mitral severa, nunca me dice la sintomatología que él estaba presentando, que la madre, Nicolás Bertolt, le comenta a él, que era que estaba inconsciente, que no reaccionaba, que estaba con el pecho hinchado, eso nunca me lo dice. Él solamente me dice la patología y me dice que era un contacto estrecho. Por eso yo no lo tomé en ningún momento como una emergencia, porque yo suponía, y que en realidad tendría que ser así, que cuando es una emergencia, más siendo él el médico de cabecera que conocía a ciencia exacta la patología que su paciente tenía, y estando inconsciente, iba a activar él un código rojo. Un código rojo es una ambulancia de urgencia. Es más, en ningún momento ni siquiera me lo comenta a mí, ni siquiera me dice, che, es un código rojo, fíjate, anda rápido, anda con prioridad, nunca me lo dice. Entonces por más que me dice la patología, yo en ningún momento me entero de la gravedad que tenía ese paciente hasta que llegó al domicilio. Yo antes de ir a ese domicilio, en el mismo momento, 10 minutos después, me llega una llamada del servicio municipal, 107, de un paciente de alrededor de 78 años de edad que estaba con, era COVID positivo, que estaba con una aparente falta de aire y con mucha temperatura, que estaba descompuesto en la casa. Entonces ahí yo tenía dos pacientes, un paciente tenía la patología, pero no tenía la sintomatología, entonces yo pensé que era un paciente solamente de control, y otro paciente tenía la sintomatología, y la sintomatología que estaba presentando en ese momento era de una emergencia. Entonces le doy prioridad al paciente que me manda el 107, cuando llego al domicilio, que no recuerdo el domicilio, la calle, no lo recuerdo sinceramente, me encuentro con un paciente masculino de 78 años de edad, con mucha fiebre, con oxigenación en sangre muy baja, con falta de aire, y que tenía una fiebre altísima, con un pulso también bajo. Entonces inmediatamente lo cargo en un grupo de WhatsApp, que tenemos nosotros acá en el correo cuarto, en donde se encontraban todos los jefes médicos de todas las clínicas y todos los hospitales. En este caso el paciente no tenía obra social, así que lo cargo en el grupo, con nombre, apellido, DNI, los síntomas que él tenía, para que ingresara por la guardia febril del hospital. Pero yo no lo podía trasladar hasta que los jefes del hospital, miembros de la guardia, me dieran el ok para llevarlo. Habrán demorado como una hora, una hora y cuarto en terminar con el ok, porque en ese momento también las camas estaban saturadas, no había cama, no había lugar en ningún lado. El doctor Carlos Pepe me contesta por WhatsApp que sí, que lo trasladara, e ingresa el paciente por guardia febril del hospital.